Mujer Jamás la había visto moverse tan suave y sensual Yo la quise conquistar una y otra vez De repente me di cuenta que la mujer que yo veía Eras tú, tan solo tú, la dama de ayer Está junto a mí Así, así No hay nadie más Solos tú y yo Esclavos del amor Y con cada beso ¿Dónde vas a empezar? Una vez más Nuevo en el amor Jamás había visto en la vida tan linda mujer Aquí sé con todo mi ser Como nunca Jamás la había visto moverse de forma tan Cada vuelta sin igual Perfecta cada vez Pero porque no pude darme cuenta Que la mujer que yo quería Eras tú Y solo tú La dama de ayer Está junto a mí Así, así No hay nadie más Solos tú y yo Esclavos del amor Y con cada beso Volvemos a empezar Una vez más Nuevo en el amor Una vez más Nuevo en el amor La dama de ayer La dama de ayer La dama de ayer Mi dama de ayer Te quiero Gracias por ver el video.